Este es un espacio dedicado al psicoanálisis y la poesía. Conexiones en directo cada semana y más de mil vídeos gratis para ti. Los lunes a las 11 de la noche, lectura compartida de psicoanálisis. Los martes a las 10 y cuarto, la sexualidad femenina radio. Y a continuación, poesía a las 1000. Los miércoles hablamos de psicoanálisis a las 9 de la noche. Y los jueves a las 11 leemos a Freud. Suscríbete. Si somos más, podemos ser mejores.